Hola, Hola, chicas. Hola, chicos. Bueno, como veis, estoy a cara lavada, recién salida de la ducha. Bueno, hace un ratín dejé secar el pelo y no me he puesto nada. De forma que vamos a hacer un look que os quiero enseñar con una paleta maravillosa, que me ha sorprendido muchísimo. Esperaba que fuera buena, pero me ha sorprendido en lo excelente que es. Y empezamos desde cero. Primero, el tónico. Ya sabéis, el Comfort de Lancome. Tengo esta botella y luego tengo la grande, que es demasiado grande. No la vuelvo a comprar así grande. Este tamaño está ideal para los dos sitios. El otro se hace demasiado grande y es un producto que es una pena que se llegue a estropear. Y como es, pues ya veis, muy espesito. No sé si os dais cuenta que es bastante espesito. Es bien hacer como la textura de un serum, pues tengo miedo a que se estropee. Luego, a continuación, yo estoy poniendo esta esencia solo por las mañanas, que me imagino que debió venir en alguna cajita, no sé en dónde, algún calendario de adviento, porque no lo recuerdo, pero que es fantástica. No sé, me gusta mucho, mucho. Ahora me he pedido una de Elemis para probarla, porque es un paso que me gusta y que creo que le va bien a mi piel. Luego toca el contorno de ojos. Estoy usando este, el de Origins, que tengo que deciros que el anterior tarrito, que sabéis que era como semi-transparente, era un tarrito diferente, aunque teóricamente es el mismo. Este, no sé si es que lo han reformulado, no es que sea malo, pero no me está gustando como el otro, para nada. Entonces, ahí me plantearé cuando acabe, que ya lo llevo bastante, bastante gastado, lo uso toditas las mañanas, por las tardes, por las noches estoy utilizando el de Elemis, que me regaló mi niña Almudena. Pues, estoy planteándome que cambiarlo, cuando sea, cambiar por otro. Ya veré si el destilauder, el destilauder lo tengo, pero ese lo tenía pensado para las noches, que me va muy bien para las noches, cuando acabe el de Elemis. Pero, igual, agua al revés, traigo para aquí el de Elemis, que va bien también para las mañanas, y el destilauder para la noche, porque el destilauder me va muy bien, el Avance Night Repair, ya sabéis. Bueno, como veis, también lo pongo por aquí. Y a continuación, el Serum, que también es el Avance Genifique de Lancôme. En nada, empezaré con el Jambal, con el de la marca Jambal, que me ha regalado una suscriptora, Pili, que trabaja con la marca. Y, por último, la cremita de Elemis, de día, de la gama Procolagen, que me está encantando también, y que, bueno, ya también llevo bastante gastadita. He hecho muy poquita, primero hay que utilizar poquita, pero, de todas formas, voy a poner una prebase hidratante, con lo cual tampoco quiero cargar excesivamente la piel. Como hoy tengo tiempo, hoy es festivo aquí, en Pontevedra, pues me paro con esto, que por las noches sí uso todas las noches la piedra guasa, que sabéis que es la que es plana, que tiene una forma así muy especial. Algún día os enseñaré, tengo que grabaros un día la rutina de noche, me desmaquillo, os enseño cómo me desmaquillo y cuál es mi rutina de noche en estos momentos. Para el cuello utilizo esta, estas setitas son una maravilla, estas setitas son de cuarzo rosa y me las regaló mi amiga Arroín, y ya hace tiempo y me encantan, las utilizo muchísimo. Ahora, en invierno no, pero en verano las tengo en la neverita, ahora en invierno están heladas, de todas, todas. Y en la ojera utilizo la pequeñita. Un ratito, y si tengo tiempo lo hago todas las mañanas, pero no siempre tengo tiempo. Y lo que es la rutina estaría. Vamos con esa prebase que os digo, que me la he regalado en este cumpleaños Arroín, es esta, y me va muy bien, la verdad que me está yendo muy bien. Más que como prebase, como un aporte de hidratación, es del estilo, no es igual, pero es del estilo de la de Charlotte Tilbury, de la Magic de Charlotte Tilbury, y del estilo de la Magical de Kiko, creo que ya os lo dije. Y la verdad que está muy bien, está muy bien, es muy agradable, y deja el rostro como muy hidratado, y ligeramente, veis, ligeramente pegajoso, para la aplicación del maquillaje. Como base voy a utilizar la Ciciclip de IT Cosméticos, que ahora ya no se escucha hablar tanto de ella, todo viene así, un boom, pero sin embargo a mí me sigue gustando muchísimo. Y voy a utilizar esta maravilla, se han quedado todas, todas, desde la Juno, la Beauty Blender, que ya sabéis que bueno, la Beauty Blender no era mi preferida, pero la Juno, la de Bel, las de Huilova, las de José López, sigo usándolas por supuesto, pero estas se han convertido en mis preferidas. Es una maravilla, son súper blanditas, crecen muchísimo, y se ponen súper blanditas, pero con la firmeza necesaria para aplicar el maquillaje. Y estoy encantada con ellas. Y ya tenemos la base aplicada. Voy a utilizar esta vez el stick de Bel, que me encanta. Es súper bueno, es súper cómodo de utilizar, y con la esponja va genial. Ahora la cojo por el otro lado, y ya veréis que bien se integra. Con la E41 de Morphe, y este que ya lo conocéis, el Desert. Voy a utilizar Desert Done de Kiko. Ya sabéis que después primero lo pongo en su sitio, pero después me gusta darme un poquito de color. Así, ligerito. Como colorete voy a utilizar este de Kiko, que os enseñé hace poquito en unas compras. Que es ese, casi no lo vais a ver, yo supongo. Y que es un colorete precioso, que tiene colorete por un lado e iluminador por otro. Primero vamos con el colorete. Primero vamos con el colorete. Yo prefiero aplicarlo en el dedo, porque lo controlo mejor. Y voy a utilizar la paleta de Jedet con Krash Cosméticos. Voy a utilizar este colorete. Son de esos coloretes brillantitos, luminosos, que están muy chulos. Y voy a utilizar esta brochita, que la había cogido, no sé, si en AliExpress o en Amazon. Y que es una monería. Era un conjunto que no era nada caro. Y estoy encantada con ellas. Dan un resultado genial. Llevan ya tiempo conmigo. Pues a lo mejor un par de añitos, no sé exactamente. Y la verdad es que van súper bien. Ya sabéis, como siempre, primero cargado y después se va. Está muy bien la paletita. Cejas. Me tiene enamorada este lápiz. El lápiz de Kibes. Comprado en AliExpress. Y que realmente me está gustando, pero muchísimo. Es un excelente lápiz. Ya veis que me pedí unos cuantos. Porque, bueno, estas cosas después desaparecen y luego no las reponen. Y la verdad es que es un lápiz excelente y súper baratito. Yo primero perfilo. Le doy la forma. Y ya después relleno. Y listo. Voy con el nanodifusor. Ya sabéis que me gusta irle aportando un poco de humedad. Tengo el tónico de Elemis. Me encanta. Me gusta muchísimo. Pero bueno. Para el nanodifusor valdría cualquiera. Otro que me gusta mucho, que es mucho más barato, es el de Giaja. El Akai Berry de Giaja me va perfectamente. También el de Pixi. Bien, pues vamos con la paleta. Se trata de la Rose Quartz de Huda Beauty. En un principio, esta paleta no me llamó demasiado la atención. Cuando vi las fotografías por internet, no me llamó nada la atención. Y dije, bueno, pues es una paleta que esos colores los tengo en otras muchas. No, no me llama la atención. Hasta que Almudena se la cogió e hizo un Reels, creo que se llama, en el que iba abriendo lentamente la paleta y enfocaba perfectamente los colores. Y se veían de una forma totalmente diferente. Y la paleta me gustó mucho. Cuando me llegó, me encantó. Pero cuando la he usado, me ha sorprendido muchísimo. No es que no esperara que Huda Beauty pigmentara correctamente. A mí, hasta ahora, todas las paletas que tengo, tanto pequeñas como grandes, de Huda Beauty, me han salido buenísimas. Es fantástica, porque tiene unos colores muy, muy especiales. Tiene unas transiciones muy buenas, pero luego lo que son los colores para el párpado móvil, con brillo, son una pasada. Yo tengo sombras brillantes muy, muy bonitas, pero es que estos son muy especiales y los vais a ver. Ahí, probablemente, no nos parezcan tanto, pero son una pasada. Ya veis que la tengo, no sé si os dais cuenta, que la tengo muy usada. Ya me he hecho cinco looks diferentes con ella. Y, la verdad, salvo esta, que esta no me dice nada, esto es una cosa rarísima, es como una especie de gelatina. En realidad, es como si fuera un gloss. No entiendo el sentido de esta sombra ahí en el medio, pero las demás son preciosas, todas las brillantes. Así que vamos a hacer uno. Voy a utilizar una base, que es la Step 1 de Make a Forever, que nada, para aprovecharlas. Porque últimamente no estoy usando mucha prebase de ojos, porque las sombras ahora tienen una calidad diferente. Y a mí, al tener el párpado seco, me duran muchísimo. Vamos, me duran todo el día y hasta la noche, hasta que me desmaquillo, está el look prácticamente igual. La primera sombra con la que voy a sellar esta prebase va a ser este rosita, muy clarito, muy clarito. Pero, como veis, se ve. Como primera transición, voy a utilizar este, que es muy, muy bonito. Pero ya veréis que tiene bastante potencia. Todas las sombras tienen fuerza. Que es una paleta excelente. De excelente calidad y súper bonita. Para oscurecer la cuenca, voy a utilizar este marrón, tirando al morado. Para difuminar, estaba utilizando la Pro 187 de Morphe. Y para depositar esa sombra ahí con precisión, estoy utilizando esta de Essence, que tiene un montón de años. Tengo dos o tres. Tenía cuatro, tiré una, porque, bueno, estaba desgastadita. Pero estas, la verdad, que salieron súper buenas. La sombra esta, gratitud. Pero, oye, que está, que está súper bonita. Voy poco a poco, para no pasarme. Y con la 228 de Make Up For Ever, es una lengua de gato, pero con mucho pelito, utilizo la misma sombra, para el párpado inferior. Para aplicar la sombra principal, voy a utilizar una brocha que también tiene muchos años, que es de Kiko. Una lengua de gato. Y voy a utilizar la Moon Magic. Bueno, ya os digo que he utilizado varias. Y a cada cual más bonita. Lo voy poniendo poquito a poco, a toquecitos. Y luego ya la extiendo un poquito. Pero sin llegar a la esquina externa. Y fijaros qué belleza de sombra. Y a pesar, ya veis, que no ensucia la paleta, es una maravilla. Estoy encantadísima con ella. En la cajita de Primor del mes de febrero, creo que fue, vino este producto de Goss, que es una maravilla. Es súper bueno. Por un lado, trae un cajal negro, y por el otro, un delineador, con una punta de silicona firme, pero flexible al mismo tiempo. La verdad es que es un productazo. Este es de esas cosas que de repente una marca low cost, de repente consigue algo fantástico. Es súper bueno. Yo voy a utilizar el cajal para la línea del agua, porque va genial. Ya lo he utilizado también varias veces. Y le hago ahí un pequeño rabito. No lo voy a delinear, porque yo una sombra de este tipo, creo que no se debe delinear. Se debe dejar ver la sombra tal cual. Así que, máscara de pestañas. Quiero probar la sumptuos Estrem de Lancome. A ver qué tal. Estas marcas que se dedican más a la cosmética, en el maquillaje, tengo mucha curiosidad por ver qué tal va. El cepillito me gusta. Es de los que me gustan. El pelo de pelo y gordito. Y con forma de cono. Bueno, la primera capa. ¿Veis? La cosa es diferente. Pues está muy bien. Bien. Está muy bien. Da volumen. Las alarga. Y las levanta mucho. También tengo que decir que no es la mejor que tengo, pero está bien. Esperaba que no fuera gran cosa. Me he manchado ligeramente, pero me he manchado. Aún está bastante líquida. Voy a utilizar uno de estos algodoncillos que tienen el líquido. Y que son súper precisos para este tipo de cosas. Vamos a poner un poquito de la sombra. Y listo. Mirad el colorete. Ya no hay colorete. Me llama la atención lo exagerado. Así como otras cosas no se ven exageradas, el colorete sí que en la cámara se potencia un montón. Voy a utilizar el mismo combo que he utilizado cuando me hice este look yo para ir a trabajar. Por un lado el delineador Heroin de MAC y por otro uno de los Live Glam. Que la mezcla, si ya esto es duradero, al hacerlo junto, no se va. No se va. Llegas a la noche con él, incluso comiendo, incluso tomando café con leche, incluso fumando. Llegas casi con él perfecto. Así que ese combo fue todo un descubrimiento. Pues vamos a perfilar. Y relleno Que es lo que hace que se quede luego fijo, fijo Estos lápices Que no son nada cremosos Son bastante secos Los puedes llevar solos Y te aguantan lo que le eches Podríamos llevarlo ya así Y ahora vamos con el Ibeclán Que no es exactamente el mismo tono Es más clarito pero ya os he dicho en algún otro vídeo Que ese efecto del borde un pelín más oscuro A las que tenemos el dibujo de labio ya desdibujado por la edad Hace muy bonito Y ya está Mis meteoritos Y mi brochita de filorga Eso no cambia Y por último Para sellar el maquillaje Y también aportarle un poquito de humedad más Hoy con el Pore Fesional De Benefit Me encanta como huele Y me gusta mucho Me gusta mucho el Hangover Pero también me gusta este Y para completar el look El perfume que voy a poner hoy Es de Mar Esencia Y es la equivalencia de Nova de Terry Muller Es bastante potente Hoy con tranquilidad Porque no me he puesto cadena No voy a estar en casa Voy a grabaros Bueno pues decirme que os parece A mi me parece un look fantástico Me parece súper fácil de aplicar Sobre todo porque las sombras mate Se difuminan con una facilidad Ya veis que apenas le he dado Y van súper bien Y la protagonista es una pasada Bueno pues Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que hayáis pasado un ratito agradable con la Luchi Y nos vemos prontito en el próximo vídeo Un besito a todas y a todos Y seguimos portándonos bien Chao 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 chao